¿Qué hay, coms? Vamos a echarnos un unboxing de Digimon Trading Card Game, o TCG, como me gusta decirle. El día de hoy nos vamos a echar el unboxing de X-Record. Así que, vamos a empezar. Y se llama X-Record, por cierto, no me puede faltar mi cuchillo asesino. Eh, bueno, a veces es más seguro usar la tijera, pero hoy ando con humor de... Humor asesino de cajas. Eh, se llama X-Record porque vamos a ver muchos Digimon que tienen el anticuerpo X. La verdad no estoy muy seguro qué fue primero. Yo, el contacto más, digamos, cercano que tengo con los X-Digimon es con Digimon World 4. Ya que en ellos enfrentas a los Mecha Rogue, que básicamente son... Tienen el virus X y pues tienes que enfrentarlos. Eh, sé que existe el cómic. Por cierto, primero vamos a ver el... El Box Topper. Nuestro Box Topper es nada más y nada menos que... ¿Pagumon? ¡Pagumon! Es el Pagumon de la VT9 en su arte alterno. Y vamos a ver que nos tocó en el Update Pack. Creo que es el Update Pack porque en él se incluyen cartas que van a mejorar su... Bueno, que tuvieron su texto cambiado. Y nos tocó Wizardmon. Ahorita se los voy a mostrar con mayor precisión. Y Wizardmon Foil. Vamos a abrir la caja. Muy bien. Pues, les voy a enseñar... Eh, primero el Wizardmon. Les voy a enseñar el Foil. Aquí está. Ah, con esta carta tirada a la basura desde tu deck ganas uno de memoria. Muy bien. Y hereda que puedes revelar una carta morada de tu mano y poner... Eh, y ponerla en el tope de tu deck. Me imagino que es para la estrategia Dark Animal de X-Record. Muy bien. Pues vamos a abrir los sobres. Como siempre voy a poner mi caja en modo Display Mamalón. Y pues hacerme suerte, chicos. En esta caja estamos buscando a Alfamón o Ryuken. Y también a Alfamón normal porque creo que es Short Print a pesar de que es Rare. Y también vamos a buscar a Magnamón. Ex Antibody, ¿por qué no? Wargreymon Ex Antibody y Metalgreymon Ex Antibody. Y empezamos con Awakening of the Golden Knight. Eye of the Gorgon por parte de... Grandragmon creo que se llama. Leomon Ex Antibody. Pillowmon, que es muy buena carta porque no puedes jugar Digimon por efectos. Lo cual puede frenar mucho el meta en algún momento. Raptadormon, que es un Cyborg Ex Antibody. Creo que forma parte de la evolución hacia Alfamón. Un Elecmon verde. Attack of the Heavy Mobile Digimon. Una carta un poco interesante porque creo que puedes hacer jugas muy extrañas llamando después de utilizarla. Kokugamón Ex Antibody. A mí me gusta mucho Kokugamón por el juego de Demon Card Battle. Y el Ex Antibody me gusta aunque se me hace raro verlo en azul. Me gusta mucho el azul pero me gusta más verlo en negro. Eso sería raro. Y Tokugamón Ex Antibody. Que está bien bonito. Y aquí hay una cola de Dorumon por si no la habían notado. Está Maki Himekawa. Nada más y nada menos que la Nokia fea. Y es la Nokia fea porque ayuda mucho la estrategia de Gaiumon. Que también esperamos que nos salga uno. Pero en realidad no. A veces. Bueno a mí me gusta más Nokia porque está más bonita. Y más. Bueno. Matishida y Sora Takeuchi. Los novios. Viva los novios. Y Metal Impulse. Es lo malo. Luego las Options. Hay buenas Options pero al final casi no las usas. Pues porque necesitas cierta consistencia en tu deck. Entonces tienes que tomar la decisión de si metes más Options o metes más Digimon. Ojalá. Y eso cambie con el tiempo. Atama de Kachimon. Atama como cabeza en japonés yo creo. Otro Raptador Mon. Otro Legmon. Está bien bonito. El arte está despertando de su sueño. Como que escucha algo y por eso se tiene un trueno en la oreja. Monocromón Blocker. Pero este no cuesta uno. Pero es bicolor. Así que ayuda mucho la estrategia de Black War Greymon. Con el Agumón Negro que salió en la caja pasada. Garurumón. Ex-Antibody. Que ya parece que tiene los filos de Sagittarius Mode en la espalda. Un Salamón Morado. Que obviamente es Chacaldraca. De hecho ya habíamos visto un Black Gatomón robando carnita. Y miren ahí está Palmón al fondo enojada. Pobrecita. Tenemos a Pomón. Pomomón. Pomomón. Fue nombrecito eh. Y esta es la versión verde de no puedes bajar Digimon con efectos. El programa X. Esta carta casi no he visto que se use. Pero pues algo bueno a detener. La verdad no me sé mucho de los nombres de las cartas. Daigo Nishima. Que es de los primeros. Bueno no es de los primeros. Pero es un niño elegido anterior a Tai. Y a toda la banda de Digimon Adventure. Un Coromón. Muy bonito. Cuando este Digimon tiene a Gumón o Greymon en su nombre. Gana 1000 de ataque. Nada mal. A Greymon. Que es la pre-evolución de Alfamón. Y por atrás tenemos Grandis Scissor. A mí me gusta mucho Dimensional Scissor. Que es la de Gran Kuwagamón normal. En realidad es muy buena carta. Es muy potente. Y va muy bien con la estrategia de Metal Tyranomon. O más bien dicho de Ross Tyranomon. Que es el de que uso. Tenemos también a Greymon. Exantibody. Dejen me aliento para allá los sobres. Gatomon Exantibody. Que tiene un símbolo extraño en la cabeza. Evidramon. Kongu. Una carta muy buena. Hasta el final del turno de tu oponente. Tu Digimon de oponente con un coste 7 o menor. No pueden atacar a los jugadores. Y las cartas no pueden ser agregadas. Del Security Stack. Por los efectos de tu oponente. Es buena carta. Y es un buen seguro. Contra los decks de Security Control. Tenemos un hermoso Grollmon X. Akaus Gamamon. Mi Gamamon favorito de las evoluciones. No solo porque es azul. Sino porque vuela. Y este Digimon no puede ser bloqueado. Y evoluciona con 2 desde Gamamon. Otro Awakening of the Golden Knight. Raijinmon. Uno de los megas. Creo que amigo de Justimon. Este es de los guardianes de la puerta de Yu-Gi-Oh. Para los que jugaban Yu-Gi-Oh. O que juegan. Pues es el equivalente. Y seguido de Fujimmon. Ojalá no salga Sanjimon. Sanjimon. Fujimmon. Bueno sigue Gabumon X Antibody. Bien hermoso. Veanlo nada más. Ahí con su sonrisita. Y su pelaje largo. Puede evolucionar gratis desde un Gabumon. Otro Matt y Sora. Y TK e Easy. En realidad yo estoy buscando más. Creo que era Taikari. Porque para la estrategia híbrida. Que por cierto. Ya con la prohibición que le hicieron a Jetsiltymon. Es un poquito menos viable. Para el meta. Pero para juegos temáticos es muy divertido. Sigue Evidramon. Powmon. Divermon. Este es un Ultra. Antes yo pensaba que este era Champion. El poderoso Maycrackmon. Me suena como a Maycrack. Pero es otro. Es un youtuber. Para la estrategia de Mastemon. Grislimon en su versión negra. Muy bonito. Cuesta solo uno de evolucionarlo. Tenemos a Gatamon. X Antibody. Otro Chaos Gamamon. Puyoyomon. Toda bonita. Toda preciosa. Con un efecto. Agrega una carta a tu mano. Este Digimon gana. Mil DDP. Nada mal. Tenemos a Atomic Megaloblaster. La opción de este muchachón. De Metal Grownmon. Magna Grownmon. La carta X Antibody. Que es súper importante. Para hacer los efectos de X Antibody. Inclusive del Cool Boy. Y parte importante del meta. Tenemos a Raidenmon. Y por último. Oh my damn. Nos salió Ordenimon. El poderoso. Bueno la poderosa Yogres de. Ofanimon. La voy a dejar por aquí. Ofanimon. Falldown Mode. Y May Crackmon. O la última evolución. De esa cosa. Déjenme abro bien el sobre. No quiero maltratar las cartitas. Ahí vemos. Oh. Estoy viendo algo. Creo que ya va a salir la Secret. Y creo que no es. Alfamon. O Ryuken. Samielmon. Está bien bonito Samielmon. Si vieron el episodio de Digimon Ghost Game. Entenderán. Lo mucho que sufrió este pobre Digimon. Eye of Gorgon. X Digivolution. BB Thunder. Que ahora se llama Startling Thunder. Tristemente. Y el arte pues es nada más. Esta Yelimon Sama ahí. Está haciendo el BB Thunder. Ni siquiera. No sé. Me hubiera gustado otro arte. Yeomon. X Antibody. Dark. Super Starmon. Esta va directo a mi deck de Starmon. Para. No sé si lo sepan. Pero me encanta. Starmon. Porque es. Es como un meme viviendo en Digimon. Metal Piranimon. Buena carta. Para. Para sacar de los recursos evolutivos. Eh. Tumblemon. Que le da mil a los blockers. En el turno del oponente. Un hermosísimo. Gilmon. X Antibody. Para los decks de Gilmon. Muy buenos. Y de hecho. No se ve. No se ve con claridad. Pero esa orejita. Es de un Terriermon. X Antibody. Que no sale en este set. Ahí se los dejo de tarea. Tenemos a Dex Dorugamon. Dex Dorugamon. Este es excelente. Para el deck de X Antibody. Tenemos. Sunrise Buster. Y nuestra secret. Es. Dex Mon. También conocido como Dex Mon. El enemigo final. Al que enfrenta. Alfamon. En vestido. Con la poderosa. Oryuken. Oh my god. Preciosidad de carta. Es carta meta. Por excelencia. Ya que con ella. Puedes. Literalmente lo puedes bajar gratis. Y es un mega. Que cada turno. Le rompe un Digimon. Al oponente. Es un. Es el rompemetas. Es esa carta. Y la puedes poner. En donde sea. No te. Ni siquiera. Como no la digievolucionas. De ningún lado. La puedes hacer hard play. Literalmente. No necesitas. Nada. Que tenga que ver. Con. Con Dex Mon. Para poderlo jugar. En tu baraja. Seguimos. Yo estoy contento. Gran secret. Ojalá. El arte alternativo. Sea. Un arte alternativo. Alfamón o Ryuken. Pero ya estoy pidiendo mucho. Tenemos a Tapirmon. Matadormon. Que este también debe ser. Exantibody. Pero no lo marcaron. Como tal. Se dice que es para mantener. Un equilibrio en el meta. Tenemos a Tesla. Yerimon. Tan hermosa. Como. En el anime. Y. Muy poderosa. Ninjamon. Que no es lo mismo. Que. Oye. El otro Digimon. Luego les voy a decir. El que salió en la caja pasada. Que era morado. Y verde. Pues este es digamos. Una contraparte. Más. Más clara. Grohlmon. Exantibody. Otro Dark Superstarumon. Kongu. Tenemos a Nefertimon. Me encantan las Armon muchachos. Y Nefertimon. Es un gran. Un gran agregado. No creo que vaya a jugarla mucho. Pero soy capaz de ser un deck. Nada más para usar mis Gatomon. Y convertirlas. En Nefertimon. Tenemos a Okuamon. Exantibody. Una parte importante de la estrategia. Grandis Kuhagamon. Otro Puyoyomon. Un Rise Grimmon. Exantibody. Que sirve. Pues bastante bien. Para el deck de Rise Grimmon. Y de Shine Grimmon. Y Soul. Digitalization. Que esta carta. Este arte en específico. Es el golpe final de Alfamon. Y me recuerda. Digital Dimension o algo así. Se llamaba el ataque en Digimon World. Que literalmente los convertía. En el modo. En el modo. Tamagotchi. Vamos a llamarle. O el modo pixel art. De los Digimon. Seguimos con. SunGlobemon. Grizzlymon. Que es la Yerimon. Ninjamon. Flair Rock Soul. El ataque de. Ahora verán. Shoutmon. Era Shoutmon. Omni Shoutmon creo. Pero este es el del X. Antibody. Tenemos otro. Matadormon. Tenemos Attack of the Heavy Mobile Digimon. Tenemos Megadramon. Muy buena carta. Rojinegra. Para la estrategia. Y está enfrentando. A un. Ay. Es como el Mamemón de Sierra. No me acuerdo ahora. Como se llama. Pero. Están en una pelea de reja. De hecho. Podría ser la reja del Dimon World 1. Perfectamente. Y sirve perfectamente. Y sirve perfectamente. Para el. Wargreymon. Y para. El Black Wargreymon. Y para Gallomon. Tenemos también. Otro Atomic Megalobraster. Otro X Antibody. Sacamos a. Raguelmon. La fusión. La que se fusiona con. Of Honeymoon Falldown Mode. Y. Tai. Y. Kari. Nada mal. Tai y Kari. Son muy buenas cartas. Casi no nos han salido supers. Más que. Ordenimon. Y eso. Me alegra. Porque. Así. Le damos más emoción al unboxing. Pero. Pero. ¿Dónde están mis supers? Ay. Bueno. Aquí no salió una super. Definitivamente. Flair Rock Soul. Déjenme quito los sobres aquí de las cartas. Tenemos. Kuwagamon. X Antibody. Cazando a un pobre Tanemon. Ay. Pobrecita. Ya se la va a comer. Un Salamon. X Antibody. Con su gran anillo puro. Bueno. De puro. Ni que fueran anillos de pureza de South Park. Es el anillo sagrado. Sanglogmon. Samielmon. Atama de Kachimon. Un Piranimon. Que tiene Rush. Nada mal. Hay. Ya se están. Ya hay varios Digimon con Rush. Bueno. Hay otra carta con Rush. Pero ya puedes armar una estrategia con eso en azul. Un Dracmoncito hermoso. Nuestro primer Agumon. X Antibody. Que ya presenta las franjas que tiene Greymon en su cuerpo. Y unas garras mucho más largas. Se está enfrentando. A veces si no lo sé reconocer. Pero parece que tiene una flor. Un Mothimon. Kyoshiro. El buen Kyoshiro. El amorcito de Jellymon. Y Gaia Force. Sigo. No sé que tan buena sea. Pero yo sigo prefiriendo efectos simples de Gaia Force. Porque en un Security Check. Te hace el juego. Muy bien. Sigamos. Ground Fang. Este parece. De este sí no conozco el ataque ni al Digimon. Sale Crabmon. Bearmon. Negro. Está bien bonito. Y solo cuesta dos jugarlo. Como el azul de hecho. Mini de Kachimon. Que es la pre-evolución de la Tama. El Toyagumon. Precioso. Sentado. Jugando con los demás Toyagumon. Un Gassimon. X Antibody. Se ve malo. Se ve poderoso. Otro Raptodormon. Nuestro primer Pagumon de la caja. Bueno. Nuestro segundo. Suijinmon. Ya salió Suijin. Ya tenemos a todos los guardianes de la puerta. Koromon. Otro Kiyoshiro. Y Mimi y Joe. Me imagino que Mimi y Joe están juntos. Bueno. Porque en Tree. En Tree se establecen como relaciones duales. Entre los Tamers. Y como que uno ayuda al otro. Aunque bien pudo haber sido Kari y Joe. Porque en Tree se supone que Kari ayuda a Joe. Dead X. Digi Evolution. Se está convirtiendo. No me acuerdo como se llama este Digimon. Pero. Es la última evolución del Dorumon. De unas cajas antiguas. Monocromon. Garurumon. X Antibody. Starmon. Genial. Precioso. Y sublime. Gassimon. Toyagumon. Ground Fang. Tokomon. X Antibody. Pingiamon. X Antibody. Creo que. También hay Pingiamon. Pero casi no se juega. Suijinmon. Mimi y Joe. Y Galantmon. X Antibody. Y yo estoy. Pues. Yo no soy el que está juntando el deck. Pero. Pero sí que. Jugamos con ese deck. Galantmon. Y se va a poner muy. Muy poderoso. Por cierto. Que a ese amigo. Le quiero agradecer mucho. Y a la pequeña Sophie. Que me consiguieron el tripoy. De que estoy usando. Para este. Este unboxing. Y el pasado. Lo que pasa es que la vez pasada. No les agradecí. Tenemos a Crabmon. Tenemos a Crabmon. Tenemos a Beamon. Mini de Cachimon. Chaos Gamamon. Tapirmon. Mekragmon. Kuwagamon. X Antibody. Dexdoru. Dexdoru Greymon. Que no es un Greymon. Pero que está bastante poderoso. Tenemos a Omnishoutmon. X Antibody. Que sale un Omnishoutmon. Y de hecho al fondo. Se ve que está peleando. Contra Magnamon. No nos ha salido. Ay me y come y me y que. No me cae muy bien. Tikei Takahashi. Y Dino Rexmon. Les digo. Sacar un Elfamon. Parece todo un reto. En este. En esta caja. Porque a pesar de que es un raro. No sale. Está como el Bimon con Yamin. Cuando salió la caja. Una de las cajas anteriores. Era muy difícil sacarlo. Ojo de Gorgon. Samielmon. Tapirmon. Flerox Soul. Gatomon. X Antibody. Garurumon. X Antibody. X Antibody. Tenemos a Raijinmon. Tenemos a Pinjimon. Tenemos otro. Dexdorugrimon. Otro. Kyoshiro. Y. Hablando de. Magnamon. X Antibody. Hay una estrategia bastante buena. Con este Magnamon. Además de que. Hagan de cuenta. Que es un bloqueador. Pero sin ser bloqueador. Puede dirigir los ataques. Hacia él. Y se pueden hacer jugadas. Muy interesantes. Sobre todo. Si lo conviertes. Desde un Jogress. Estoy contento. Con la caja chicos. No les voy a mentir. Seguimos. Garurumon. X Antibody. Eye of Gorgon. Elecmon. Salamon. X Antibody. Gatomon. X Antibody. X Evolution. Piranimon. Dorumon. Nuestro primer Dorumon. Yo quiero armar este deck. Y nada más. Nos ha salido uno. Que demonios. Y hay una espadita al fondo. Podría ser las espadas. De Demon World 4. Que por cierto. Yo no sé si lo voy a hacer. Pero espero poner el soundtrack. Ahora mismo lo deberían estar escuchando. Pegasusmon. Que también. La otra armor. De Patamon. Y este sí es más útil. Porque viene de un Rocky. Kokuamon. X Antibody. Raidenmon. Sunrise Buster. Oh. Y Sunrise Buster. Es todo. Ok. Ok. Bueno. Hemos sacado. Tres supers. Nuestra Secret. Me pregunto. Que otra cosa. Vamos a sacar de aquí. Todavía tengo la esperanza. De ver. O a Metalgarurumon. O a Watergreymon. X Antibody. En esta caja. A Tama de Cachimon. Grizzlymon. Divermon. Awakening of the Golden Knights. Piranimon. Komumon. Salamon. Otro Daigo. Otro Omnishoutmon. Otro Exprogram. Otro Raidgreymon. Como sale. Y Dex. Dorugamon. Dorugamonea. Del que no me acordaba. Y este. Pues también es una super. No se usa mucho. Pero bueno. Es un X Antibody. Que le puedo poner a mi deck. En vista de que. No nos está ayudando el destino. Y no nos ha salido. Ni un mugriento. Alfamon. Estoy enojado. Pero bueno. Así es. Esta de abrir las cajas. Por eso. Recuerden chicos. Compran las singles. Ninjamon. Salamon. Grizzlymon. Tesla. Jellymon. Flair. Rock Soul. Leomon. X Antibody. Kongo. Oh. Vean ese arte de Angevomon. X Antibody. Yo no sé chicos. Ahí. Hay suculencia. Que. Guapa se ve. Que rica se ve. Y. Además. Creo que no está tan mal. Yo la voy a jugar. Porque me encantan los decks temáticos. Maki. Pagumon. Pagumon. Wargrumon. X Antibody. Está bastante guapo. Nada más nos ha salido este. Y Grandis. Kugwagamon. Si quisiera jugar el deck meta de por excelencia de esta caja tendría que tener otras tres copias de este. Pero solamente voy a dejárselo a uno de mis decks. Si lo quiero hacer porque el One Turn Kill es brutal. Pero ocupas hasta promos. Y no, no, no. Es un deck caro. Que jugar caro para jugarle a la suerte y ganar torneos como que no es lo mío. Kugwagamon. Piranimon. Matadormon. Heavy Metal. Esa cosa. Pilomon. Vivijanda. Okuamon. Otro Nefertimen. Nefertimon. Dorumon. Ya se me lengua la traba. Sunrise Buster. Y Metal Grimon. X Antibody. Excelente carta. Te ayuda a cubrirte. Creo que. No, esta no es. Hay una carta de los Grimon que te ayuda a cubrirte. De que te destrocen a tus Digimon. Ya nos quedan bien poquitos sobres. Esta caja se me fue rapidísimo. Pero. Vamos a ver que más encontramos aquí. Dead X. Digivolution. Evidramon. Pilomon. Monocromon. Samielmon. Raptadormon. Superstarmon. Xprogram. Daigo. Coromon. Grandragmon. Yo pensaba que era super. Oh my god. Este deck de los Dark Animals está poderoso. Y otro Metal Grimon. Muy bien. Muy bien. Oh por Dios. Híjole. Que lástima. Porque. Bueno. Al contrario. Que bueno. Porque puede que nos salga más barato conseguir. Este. El deck de. Ay Dios. Ya estoy viendo algo al fondo chicos. Creo que es nuestro Full Art. O nuestro arte alternativo. Congo. Ninjamon. San Glovemon. Loader Leomon. Ya no es Leomon. Ahora es Leomon. Y está bien genial. Me encanta. Evidramon. Elegmon. Grim. Dragmon. Motimon. Gabumon. Exantibody. DinoTigermon. Es la primera vez que lo veo. Y se puede convertir. De Cyber Leomon. Y Alfamon. En su arte alterno. Bueno. No nos salió el Alfamon normal. Pero no me pueden decir que no se ve glorioso. Parece la Super. Literalmente parece la Super. O la Secret de este. De este. De esta caja. Y es nada más una Rare. En su arte alternativo. Genial. Excelente. Excelente arte alternativo. Me hubiera gustado un Alfamon. Obviamente o Ryuke. Pero. No. Te voy a mentir. La verdad es que. No. Me dejarás mentir. Como diría el buen Oscar de la Capital. Vivi Thunder. Matador Mon. Atama de Kachimon. Metal Piranimon. Awakening of the Golden Knight. Pomumon. Attack of the Heavy Mobidigimon. Reginmon. Fujinmon. Gabunmon. Gabumon. Coolboy. Nuestro primer Coolboy. No puede ser. Necesitamos. Como 40 de estos. Porque tengo un montón de decks que se. Oh. Por Dios. Eso. Es una super chicos. Gaiomon. La poderosa. Pues forma alternativa de los Gremon. Es un Gremon. Esta carta inclusive el efecto lo dice. Esta carta también es un Gremon. Porque como si tuviera Gremon en su nombre. Porque literalmente es un Gremon que ha sobrevivido a muchas batallas. O al menos eso dicen los chicos de Reworldi. Yo les creo. Así que. Nada. Nada mal. Me gusta. Me gustó esta caja. Creo que ya sacamos toda la super. Si no me equivoco. Ya no hay nada más que esperar. Triste. Porque pues. Ni un Metal Gremon. Ni un este. Metal Garurum. Digo. Metal Gremon si. War Gremon no. Dark. Super. Starmon. Monochromon. Chaos Gamamon. Starmon. Ex. Digivolution. Growlmon. Ex. Antibody. Salamon. Meiko. Misikishikishi. Megadaramon. Agumon. Ex. Antibody. Guagarurumon. Este no lo teníamos. El ex. Antibody. También parece que tiene al Sagitarius en la espalda. Y un Alfamon. Nada mal. Miren. Es que. Es que como comparan. Este arte que tiene la cara de. Uy. Miren. Tengo mi bola de energía. Ah. Ya veniste madres. Me digo. Te estoy a punto de partir. Todo. Lo que se llama carga. Es que. Son. Dos. Mundos. De diferencia. Por Dios. Pero bueno. No importa. Sigue siendo un excelente. Alfamon. Y sigue siendo compatible. Con nuestros poderosos. Y nada despreciables. Ah. Shinrymon. Oryumon. Oryumon. Se parecen. Y bueno. Leomon. Antibody. Teclayerimon. Beamon. Groundfang. Gassimon. Ex. Antibody. Toi. Agumon. Mini. Tekachimon. Pegasismon. Pegasusmon. Fujinmon. Que creo que en japonés es Pegasmon. Bueno. Killmon. Exantibody. War. Growlmon. Y otro. Dino. Tigermon. Ok. Ya son los tres últimos sobres muchachos. ¿Qué creen? Que van a salir algo chido. Que no va a estar chido. Déjenlo en los comentarios. Bueno. No calquen. Ya es eso. Por el amor de Dios. Pero espero que sus esperanzas estén conmigo. Divermon. Grimmon. Exantibody. Stardemon. Sanglogmon. Warrolmon. Exantibody. Lauderleomon. Crabmon. Tumblemon. Ahí veo. Se veó algo. Gilmon. Dexdorugamon. ¡Ay! Otro Elfamon. ¡Uno más! Por favor, destino. Y Metal. Sturim. Bueno, bueno, bueno. Ojalá. ¡Ay! Ya se está colando por aquí una de las cartitas. Háganse. Tengo un bonchesote. Ahorita se los voy a enseñar el bonchesote. ¡Ah, caray! Perdón que me quede callado. Es que hicieron unos gritos de los vecinos. Y si me saqué de onda. Espero que no sea nada grave. Crabmon. Greymon. Exantibody. Startling Thunder. O BB Thunder. Lauderleomon. Salamon. Ex. Digivolution. Piranimon. Mechalpiranimon. Dexdorugamon. Anjuomon. Exantibody. Hermosísima. Preciosísima. Tombulmon. Gaia Force. Zero. ¡Oh, shit! Y Omnimon. Merciful Mode. ¡Oh, yeah! Bueno. No. También sale aquí. No podía... Yo quería otras supers. Pero miren. Tener a Ordenimon y a Omnimon en la misma caja. No es cualquier cosa. ¡Qué preciosura! Los enemigos. En fin. Ahora vamos por esta última de las... De las... De los sobres. Y ojalá nos salga... Híjole, ¿qué quiero? ¿Otro Alfamon? Otro Alfamon. Sí, sí, sí. ¿Por qué no? Muy bien. Pues vamos por Alfamon. Y... De Amon. Mini Tecachimon. Groundfang. Gassimon. Toi Agumon. Sanglogmon. Evidramon. Megadramon. Atomic Megalobluster. Exantivo. Y nos salieron como tres de esta cosa. No puede ser. Mimi y Joe. Y... Bueno. Otro Coolboy. Con eso, chicos. Pues son todos los... Todos los pools que sacamos. No está nada mal. Ah, esa no. Guácala. Nuestro... Este Alfamon cuenta como súper. Me vale. Los otros no, porque sí están... Están feitos, ¿no? Pero estas... Estas son nuestras súper, chicos. Qué hermosa caja. No me puedo quejar, la verdad. Este por acá si cabe. Este por acá. Y este aquí en medio de todos. Oh, yeah. Esas son nuestras poderosas pools. Por cierto, chicos. Ahí se ve el monte de cartas. Cómo dejé todo tirado. Como buen youtuber que abre sobrecitos. Así que... Vamos. Así que irle. Y con eso, chicos. Yo me despido. Ya ni siquiera les terminé de contar acerca de los X Antibody. Porque además del juego de PlayStation 2. Que es el de Demon World 4. Y del manga. Bueno, es un manga en realidad. De X... De los... Bueno, de X Antibody. Donde sale Koji. Y sale el otro chamaco del X Antibody. Y luego les pongo... Ya estarán viendo ahora la foto de los dos juntos. Existe también la película de los X Digimon. Y otro manga que habla de los Royal Knight. Cuando son X Digimon. Y enfrentan a una cosa súper rara. Hay un montón de cosas de los X Digimon. Y pues la verdad es que están bastante cool. Yo creo que por eso los hay. Entonces, con eso me despido, chicos. Espero que les haya gustado el unboxing. Muchas gracias por verme. Y los espero pronto en... Supongo que en otro gameplay. Porque no sé cuándo va a salir la próxima caja. En fin. Muchas gracias por verme, chicos. Y hasta que el destino nos encuentre en la siguiente batalla. ¡Hasta luego!